¡Hola, muy buenas tardes! ¡Oye! ¡Oye, hombre! No me has saludado, ¿eh? Copérnico Me has saludado, ¿eh? Estaba haciendo otro trabajo ¡Hola, muy buenas tardes! Copérnico ¡Hola, muy buenas tardes! Tengo un mensaje para ti, Copérnico, que te puedo... ¡Uy! ¿Cómo se deja eso, tío? En serio ¡Espere! ¡Quieto! Es como... ¡Rubármelo, por favor! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Muy bien! Así me gusta ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Pirichi! ¡Hola, muy buenas tardes! Que tenga un buen día Por cierto, Pirichi, no te dejes los armarios abiertos Que te... que tenías cosas abiertas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Pirichi, que nos ha robado otra vez el mecánico! ¡Hoy yo! ¡Hombre! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes, Copérnico! ¡A ver si funciona aquí también esto! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Tres! ¡Es como un reloj! ¿Y no te preocupes, Benio, la dinamita está bien de precio? ¡Sí, sí, claro! ¡Súper bien de precio, claro! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Tardes son las buenas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué te acaba de meter el lobo y te la ha comprado más caro! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero déjalo, déjalo! ¡Pero que está derrochando el dinero! ¡Déjalo! ¡Que haga buen dinero lo que quiere! ¡Hola, muy buenos días! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Que tenga un buen día! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Oh, me gusta tocarme la fija, tío! ¡Buenas tardes! ¡Tardes buenas! ¡Que tenga un buen día! ¡Hola, no, tú también! ¡Hola, muy buenas! ¡Me debes aceite! ¡Me debes aceite! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Qué, no, qué color! ¡Férate, férate! ¡Hola, muy buenas! ¡Tar... ¡Me debes aceite! ¡Me debes aceite! ¡Que sí, que ya sé que te debes aceite, pesao! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Macho, que me está bugueando! ¡Tres! ¡Qué bien lo hacen con Pernico su trabajo! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Tres! ¡No, no, le tienes que hacerlo a la vez porque he tirado para atrás! ¡Hola, muy buen... ¡Las... ¡Buenas! ¡Es como un disco rayado! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Oh... ¡Buenas! ¡Se colapsa, tío! ¡Se colapsa! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Se colapsa, tío! ¡Ahora pasa por la de Copérnico! ¡Hola, muy buenos días! ¡Ha cambiado, ha cambiado! ¡Y llega la siguiente parada, que es la parada de Severet! ¡Vamos rodeando todos los árboles! ¡Has visto que... 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 ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Siempre que pasa por ahí, Copérnico tiene que decir muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Por todo el salón del esclavo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jos platform!